María conservaba en su corazón todas aquellas cosas. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Jerusalén, sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andaba buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado. De tu madrísima esposa, la Virgen María. Amén. Tome un asiento, por favor, hermanos y hermanas. Gracias al hermano José Luis por invitarme a compartir con ustedes aquí en Querétaro. Me siento en casa, me siento muy feliz de estar aquí. Y sobre todo ver este lugar nuevamente lleno de personas, de almas sedientas de la presencia del Señor. Démosle un fuerte aplauso al que se lo merece. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través del corazón inmaculado de la Virgen. Amén. Con esta misa estamos llegando al final de nuestro primer día de retiro. Celebramos la misa, la hora santa con el Señor, donde compartiremos la última oración por los enfermos y por los oprimidos. Pero vean qué bonito, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros oramos, es a Dios. Pero lo hacemos a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Ya lo dijo San Luis María Grignón de Monfort. El camino más rápido, más seguro para llegar a Jesús es el corazón inmaculado de su Santísima Madre. Y hoy, precisamente hoy, 8 de junio, la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y vamos a meditar acerca del Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santa. Esta revista litúrgica nos dice a nosotros acerca del Inmaculado Corazón de la Virgen, vean. La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en la Sagrada Escritura y se asegura en el siglo XVII. El Papa Pío XII, el 31 de octubre del año 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor a las apariciones de Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Asimismo, el 4 de mayo del año 1944, el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que comenzó a celebrarse el 22 de agosto del año 1944. Corazón de la Virgen María, mi corazón inmaculado triunfará. Repítalo, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Por tercera vez, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esas palabras las expresó la Virgen María en el año de 1917, casi cerrando las apariciones en Fátima, en Portugal, a los tres pastorcitos, a San Francisco y Santa Jacinta, Marto y a Sor Lucía. La Virgen María les dijo que al final, su corazón inmaculado triunfará. Y yo necesito que ustedes piensen en qué parte de su vida, en qué parte de su existencia, ¿en qué parte de su realidad necesita usted el triunfo del inmaculado corazón de la Virgen? Padre, estoy pasando por una enfermedad terrible. Hoy se acercó a una señora con un cáncer de hace 14 años en su seno, le hizo metástasis en su cuello. ¡Qué duro! Se acercó a otra señora, Padre, mi hijo le da culto a la muerte. Padre, mi hija se declaró atea. Padre, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi hogar. El demonio, Padre, nos está zarandeando. Yo no sé cuál sea su realidad. No sé en dónde necesita usted el triunfo, el inmaculado corazón de la Santísima, de la Purísima Virgen María en su vida. Pero lo que sí le aseguro es que al final, el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María triunfará en su vida, en su realidad, en su salud, en su libertad, en su economía y en su casa. Porque Dios es fiel y lo prometió a través de la Santísima, de la Purísima Virgen María. ¡Amén! Fuertes aplausos al Señor Jesús. Hay que buscar el triunfo, el inmaculado corazón de la Virgen en nuestra vida, hermanos. Hay que pedirle a la Virgen María que se ponga de nuestro lado y que la Virgen María sea la que ruegue con nosotros y por nosotros por nuestras intenciones. El corazón inmaculado de la Virgen María se preguntará a algún hermano protestante, Padre, ¿y en qué parte de la Biblia aparece el corazón inmaculado de la Virgen María? Pues resulta que en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente, y habiendo entrado el ángel a donde ella dijo, Dios te salve llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres. Palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios de nuestro Señor y salvador de tu Cristo. ¿Qué le dijo el ángel a la Virgen? Dios te salve llena de gracia llena de gracia llena de gracia jaires maría que caritomene se dice en griego, ave maría gracia plena se dice en latín. ¿Y qué significa este saludo? ¿Qué significa que la Virgen María sea llena de gracia, gracia plena que caritomene? Significa que ella es inmaculada. ese fue el saludo del ángel Gabriel a la Virgen. Hola inmaculada te saludo inmaculada te saludo llena de gracia te saludo en la cual no hay pecado te saludo en la cual no hay nada que la oscurezca ni que la entristezca te saludo aquella que no tiene ninguna mancha te saludo aquella que ha sido preservada hasta del mismo pecado original te saludo que caritomene esto es lo que el ángel Gabriel le está diciendo a la Santísima y a la Purísima Virgen María aquí encontramos la cita bíblica en defensa de la Inmaculada Virgen Santísima ¿y qué significa el corazón en la Biblia? los judíos tienen una visión que se llama integralista para el judío no hay igualidad como para los griegos los griegos creían que el cuerpo era una carta del alma desde la filosofía clásica y los grandes filósofos los judíos no para los judíos la visión antropológica judía la teología antropológica judía nos enseña que para el judío es una unidad indivisible el hombre y cuando el judío habla de un órgano habla de la totalidad del cuerpo porque no se divide entonces cuando hablamos del corazón en la Biblia se habla de la totalidad de las emociones y de la totalidad del conocimiento humano eso es lo que significa el corazón en la Biblia la totalidad de las emociones y la totalidad del conocimiento humano y cuando nosotros hablamos del corazón inmaculado significa que toda ella es inmaculada toda la Virgen María es inmaculada pero la Virgen María igual que nosotros tiene corazón pero el corazón que tiene la Virgen María es corazón de madre un corazón que siempre está dispuesto que está abierto a las necesidades de los demás y ese corazón mis hermanos y mis hermanas está unido como dirían los místicos a partir del siglo XIII en adelante al sagrado corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a través del corazón de la Virgen María es que llegamos a nuestro Señor el corazón de la Santísima Virgen María también está abierto para nuestras necesidades ayer predicábamos sobre el sagrado corazón de Jesús y decíamos que en la iglesia católica representamos al Señor en su sagrado corazón y hay una herida en el sagrado corazón de Jesús esa herida que se la causó un soldado llamado Longinos cuando le traspasó el costado y la punta de la lanza llegó hasta su corazón dice el Señor que es una puerta abierta a la misericordia de Dios pues la Virgen María también tiene herido su corazón la Virgen María también su corazón fue traspasado y esa herida que tiene nuestra Madre Santa es una puerta para que nosotros sentemos y nos podamos encontrar verdaderamente con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y algunos dirán Padre y cuando la Virgen María recibió esa herida ustedes se acuerdan cuando la Santísima Virgen María fue a presentar al niño que hizo en el templo ¿se acuerdan? ¿y qué dice San Lucas capítulo 2 versículo 35 vamos a ver si mi memoria no me falla San Lucas capítulo 2 versículo 35 ¿qué dice? y una espada traspasará el alma de ti misma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones palabra de Dios fuerte aplauso la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo vean que interesante una espada que atravesará la alma una espada que atravesará el corazón dirían algunas traducciones una espada clavada en el corazón de nuestra Madre Santa la Santísima y la Purísima Virgen María y nosotros los católicos meditamos en el Inmaculado Corazón de la Virgen un corazón que está herido Simeón dijo una espada y entonces algunas imágenes de la Virgen Dolorosa se encuentra con una espada la imagen del Inmaculado Corazón de la Virgen María se encuentra traspasado con una espada esa espada mis hermanos y mis hermanas fue traspasada fue clavada cuando el corazón de nuestro Señor Jesucristo también fue traspasado y también fue clavado pero la misma Virgen María en el transcurso de la historia nos ha mostrado a nosotros que no solamente es una espada la que se clavó en su corazón sino que le seguimos clavando espadas en el corazón inmaculado a la Virgen María vea yo acá tengo este libro que escribí acerca de la Rosa Mística y cuando la Virgen María se le aparece a una enfermera en el año de 1917 la Virgen María se le aparece vestida de morado de un color penitencial y la Virgen María se aparece por primera vez el 24 de noviembre del año de 1946 y vuelve a aparecerse de la misma manera el 13 de junio del año de 1947 y que tenía la Virgen María un vestido morado penitencial y tenía tres espadas clavadas en su pecho direccionadas hacia su corazón tres espadas en el pecho de la Virgen María direccionadas hacia el corazón y esas tres espadas que significan vea lo que le dijo la Virgen María a Piedina que era evidente de Rosa Mística dice la primera espada ha sido clavada por las almas religiosas que traicionan la vocación ¿cuántas personas han traicionado la vocación? un ejemplo usted que está casado que está casada cuando era soltero era joven algún día pensó en ser cura si es hombre o en ser monjita religiosa si es mujer sí o no y muchas respuestas son sí pero usted se casó traicionó la vocación y le clavó una espada en el corazón a nuestra Madre Santa la primera vocación suya si lo pensó era ser consagrado o ser consagrada Dios le da una segunda opción usted se casó con un hombre con una mujer pero tal vez a través de su hogar como consagrado en su matrimonio usted traicionó a su esposa traicionó a su esposo le clava la espada en el corazón a la Santísima y a la Purísima Virgen María dice que las almas consagradas las almas religiosas y quienes somos consagrados y no los bautizados en la Iglesia Católica quienes somos consagrados y no los confirmados en la Iglesia Católica y cada vez que pecamos traicionamos nuestra vocación de Hijo de Dios y le clavamos una espada en el corazón a nuestra Madre Santa la primera espada las almas consagradas las almas religiosas que traicionan su vocación ¿saben cuál es la primera vocación del hombre? ¿saben cuál es? estamos llamados a ser santos la primera vocación es esa estamos llamados a ser santos y traicionamos nuestra vocación cada vez que pecamos le clavamos la espada a la Virgen María en su corazón segunda espada la segunda espada son las almas religiosas las almas consagradas que por el pecado mortal abandonan la Iglesia Católica ¿cuántas personas y familiares nuestros se han ido de la Iglesia Católica? han abandonado el cuerpo místico de Cristo nosotros no nos podemos ir de la Iglesia así estemos en crisis así estemos pasando por dificultades así estemos pasando nosotros por esta situación tan terrible en la Iglesia que estamos presentando una crisis de identidad porque hoy en día no se sabe a quién hacerle caso a quién obedecerle porque uno dice otra cosa otro dice otra cosa y cuando no se dice una cosa se dice la otra como la chimostrofia y no sabemos a quién obedecer ¿o no? en la Iglesia Católica hay una división muy tremenda un ejemplo yo personalmente no estuve de acuerdo con la vacuna contra el COVID-19 por ahí un predicador le llamaba el piquete maldito el hermano José Luis ha predicado mucho en contra del tema sin embargo a ustedes le dirán vacúnense yo como sacerdote tengo el pensamiento de la Iglesia Católica que me enseñaron en el seminario desde la Biblia de Tradición del Magisterio otro sacerdote irá en contra de algunos fundamentos bíblicos algunos fundamentos de la tradición y algunos fundamentos del mismo magisterio de la Iglesia Católica hoy en día no se sabe hoy en día hay una crisis de identidad tremenda y por esa crisis de identidad y falta de testimonio de nosotros los curas y de los consagrados mucha gente se va de la Iglesia yo como sacerdote creo que el demonio ataca las almas ataca las personas ataca las familias y hay que buscar a través de una pastoral de liberación y una pastoral de la salud ayudar al pueblo de Dios otro le dirá no lo suyo no es espiritual porque diablo no existe vaya al psicólogo vaya al psiquiatra me hago entender o no y cuánta gente se ha ido de la Iglesia e irse de la Iglesia no solamente es irse de los protestantes irse de la Iglesia es buscar una ayuda fuera de la Iglesia Católica cuántas personas han buscado ayuda en los brujos en las brujas yo soy confesor y escucho eso todos los días de mi vida padre fui a una limpia padre fui a un brujo padre fui a una bruja padre fui a una señora padre se está saliendo usted de la Iglesia hay unos que se van a buscar a Dios en otra religión se hacen musulmanes se hacen judíos se hacen budistas se hacen hinduistas hay otros que se van a buscar a Dios en otra denominación cristiana se hacen luteranos calvinistas se hacen protestantes evangélicos cristianos no católicos testigos de Jehová no lo sé cada vez que usted da un paso fuera de la Iglesia usted le está clavando a la Virgen María una espada en su corazón y es la segunda espada que encontramos nosotros en la Santa Iglesia Católica la segunda espada que encontramos nosotros en el corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María amén la tercera espada son los consagrados que pierden que pierden su consagración que se salen de la Iglesia Católica por su pecado y se vuelven en contra de la Iglesia Católica cada vez que usted va en contra de la Iglesia Católica usted le está clavando una espada del corazón a la Virgen y es lo que el diablo quiere cuántas personas hablan mal de los sacerdotes es un ejemplo cuántas personas hablan mal de los mismos laicos que están en los grupos de oración cuántas personas hablan mal del Papa les gusta o no les gusta el Papa se llama Francisco y cuántas personas hablan mal del Papa cuántas personas le están clavando esta tercera espada en el corazón a la Santísima Virgen María usted no tiene que hablar mal del Papa pueda que no estemos de acuerdo me incluyo en todas las cosas que se hagan no estamos de acuerdo yo tampoco pero hay que orar por el Papa no hay que criticarlo hay que pedirle al Señor que lo inumine para que siga pastoreando la Iglesia Católica según la voluntad de Dios cuántos obispos actúan de una manera meramente humana sin embargo no podemos criticarlos ni perseguirlos ni acabarlos tenemos que orar por nuestros pastores legítimos tenemos que orar por la Iglesia Católica cuántos sacerdotes que ni yo mismo estoy de acuerdo yo conozco sacerdotes y algunos pensarán eso de mí que yo digo que pensar que este hombre ya perdió el horizonte pero que tenemos que hacer orar por él y si ustedes piensan algo de mí este padre desobediente este padre irresoluto este padre anarquista pues oren por mí para que Dios me dé la fuerza de seguir adelante predicando la palabra del Señor y no se pongan a hablar mal de sacerdote ni del papa ni del obispo no se pongan a hablar mal del laico porque ustedes se están yendo en contra de la Iglesia Católica juzgar es muy fácil cuando usted juzga hace esto usted pero un dedo lo utiliza usted para señalar a la persona otro dedo lo utiliza usted para señalar a Dios pero tres dedos están siendo utilizados para señalar a usted mismo entonces ¿qué es lo que tiene que hacer usted? pues orar por la Iglesia Católica que es el cuerpo místico de Cristo por el cual la Virgen María en la rosa mística se aparece pidiendo oración amén después esas tres espadas fueron cambiadas por tres rosas ustedes que compraron la playera la camiseta la primera rosa es la rosa blanca ¿para qué? para orar por las almas consagradas la segunda espada es la rosa roja la segunda rosa es la rosa roja ¿para qué? para hacer sacrificios por estas personas y la tercera la rosa amarilla dorada ¿para qué? para hacer penitencia ¿saben que la Virgen María no manda ni a criticar ni a perseguir ni a irse en contra de la Iglesia nos manda ¿qué? a que hagamos oración sacrificio y penitencia por la Iglesia Católica por el Cuerpo Místico de Cristo y cada vez que usted hace oración sacrificio y penitencia le está arrancando le está sacando del corazón de la Virgen María esa espada que algunos han clavado en el Inmaculado Corazón ¿amén? fuertes aplausos al Señor Jesús pero vean que bonito la Virgen María no solamente nos muestra estas tres espadas que algunos dirán eso no está en la Biblia eso no está en la Biblia dirán algunos dice la Biblia que la Virgen María guardaba todo en su corazón Lucas 2.19 y Lucas 2.51 sin embargo la misma Virgen María nos enseña a nosotros a meditar en el Rosario de los Dolores y nos enseña que en la Biblia encontramos no solamente una espada que se esclavó en el corazón de nuestra madre sino que la Virgen María nos enseña a meditar en las siete espadas en los siete dolores clavados en el Inmaculado Corazón de la Virgen y la Rosa Mística es muy enfática con esto vean este libro está en la página 33 ¿cuál es el primer dolor? ¿cuál es la primera espada? cuando al presentar a su hijo frente al templo oyó una profecía del viejo Simeón cuando le dijo una espada de dolor atravesará tu alma ahí está la primera ¿cuál es la segunda espada? vean que interesante cuando se vio obligada a huir a Egipto escapando de la persecución de Herodes que quería matar a su propio hijo la tercera espada la leímos hoy en el Evangelio ¿cuál es la tercera espada? cuando buscó por tres días a su hijo que se había quedado en el templo de Jerusalén luego de la visita en el tiempo de Pascua la cuarta espada el cuarto dolor cuando encontró a su divino hijo cargando en sus hombros la pesada cruz rumbo al Calvario para ser crucificado para ser crucificado en ella por la salvación de todos los hombres por la salvación nuestra la quinta espada el quinto dolor ¿cuál es? cuando vio a su hijo ensangrentado agonizante durante tres horas y luego exhalar su último suspiro la sexta espada cuando su amado hijo traspasado el pecho por la lanza es bajado de la cruz y depositado en sus brazos y la séptima y última espada cuando contempló el cuerpo de su divino hijo acostado en el sepulcro estas siete espadas si están en la Biblia estas siete espadas las encontramos en el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María y que simbolizan estas siete espadas estos siete dolores simbolizan el dolor en plenitud y quiere decir que la Virgen María nos entiende en todos los aspectos de nuestra vida porque ella ya vivió ese dolor y nos entiende y se une a nosotros para rogar por nosotros y para pedirle a su Hijo Jesucristo que tenga misericordia de nosotros y que los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad amén fuertes aplausos a nuestro Señor y a la Santísima y Purísima Virgen María así que yo no sé lo que usted esté viviendo por lo que usted esté pasando pero le voy a dar un consejo ponga su necesidad en el corazón inmaculado de la Virgen María y reclame esta promesa al final mi corazón inmaculado triunfará si usted está orando por un hijo una hija el esposo o la esposa algún familiar por su empleo o su economía no lo sé alguna necesidad póngala en el corazón inmaculado de la Virgen María y recuerde la Virgen María lo dijo en Fátima en el año 1917 al final mi corazón inmaculado triunfará usted tiene alguna necesidad que es imposible no hay nada que hacer recuerde al final mi corazón inmaculado triunfará ponga sus necesidades en este corazón herido pero en este corazón abierto de la Virgen María y ella le va a presentar sus necesidades de una manera perfecta a su hijo Jesucristo y él que no le niega nada a su buena madre va a cumplir aquella necesidad va a hacer posible los deseos más íntimos de su corazón amén fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador que te quise si alguno de ustedes quisiera meditar más acerca de esto que les estoy predicando ahí les dejo el libro en la librería pueden pasar por él se llama un libro místico y es acerca de las apariciones de la rosa mística pero también abarca este misterio del inmaculado corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre 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 gloria al Padre